Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián Rivera y bueno, pues les voy a dar mis mejores tips para el gym, para el mundo del fitness. Llevo aproximadamente 5 años entrenando y bueno, ha habido altibajos, pero es alrededor de 5 años dedicado. Y peso 71.5 y mido 1.70 aproximadamente. Este peso es nuevo para mí, el que estoy teniendo es 71.5 porque vengo saliendo de una etapa de definición relativamente. Y ya vamos a continuar ahora así con una etapa de volumen y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, uno de los tips que les quería compartir es, en primera si ustedes van empezando en este mundo del fitness, no se enfoquen tanto en cargar pesado, es decir, no se enfoquen tanto en cuánto cargas, en el peso. Porque creo yo que es más importante siempre la técnica y los rangos de movimiento que el peso. Muchas personas es cuánto cargas en bench, cuánto cargas en sentadilla. Y sí importa, porque al final de cuentas el cargar pesado nos construye masa muscular, que eso es sabido. Y lo que yo puse como prioridad y que a mí me funcionó es darle siempre, siempre, siempre prioridad a la técnica y a los rangos de movimiento. Hacerlos controlados y lento. Y eso te va a ayudar a siempre tener buena estabilidad, buen control del peso. Y de ahí partes y poco a poco le vas subiendo, ¿no? Aparte para evitar lesiones y demás. Incluso si son avanzados creo que van a entenderme y es algo que funciona muy bien. O sea, para todos los que estamos dentro del mundo del fitness funciona bien siempre los rangos completos. Y ya de ahí se habrían, hay diferentes técnicas, ¿no? Otro consejo que les iba a dar es enfóquense también en la comida siempre. No crean que únicamente entrenando van a lograr resultados muy buenos o muy rápidos. Claro que va a haber resultados porque el entrenamiento pues hace su efecto. Pero si ustedes quieren ver resultados lo más rápido posible y verse duros, grandes, secos, dependiendo del objetivo que tengan. Lo que yo les recomiendo es sí, pónganle muchísima atención a la comida. O sea, ustedes cuenten sus macros, vayan con un profesional para empezar, con un profesional, un nutricionista, por ejemplo. Pero sí enfóquense en el punto de sus macros, ¿ok? Que diario tengan la misma cantidad de macros y eso les va a ayudar a llegar al objetivo mucho más rápido. O sea, pérdida de grasa, crecimiento, reposición, etc. Y bueno, a continuación igual ahorita en el gym vamos a jalar hombro. Y les voy a enseñar mis tres ejercicios favoritos de hombro para que los hagan. Y pues ahí me cuentan qué tal. Gracias. 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 Bueno, eso fue todo amigos. Muchas gracias. Pónganse muy mamados. Y ya saben, síganme en mis redes sociales como SebasRibOZ en Instagram y SebasRibOZ6 en TikTok. Y por supuesto también a Johnny. Muchas gracias y les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.